Sonora se ha posicionado como estado líder en rendición de cuentas en estos últimos cinco años. Transparencia Mexicana y las Naciones Unidas lo colocan entre los tres estados mejor calificados en programas sociales. Por su parte, el Instituto Mexicano de la Competitividad califica a Hermosillo entre las ocho mejores ciudades del país para invertir y al gobierno del estado en cuarto lugar en transparencia presupuestal a nivel nacional. En Sonora en el 2014, por segundo año consecutivo, obtuvimos los primeros lugares nacionales de innovación y transparencia al que convoca entre otros el IFAI y el Banco Mundial. Por dos años consecutivos, el gobierno de Sonora obtiene el Premio Nacional de Innovación y Transparencia otorgado por el IFAI y el Banco Mundial. En educación, los niños y niñas de quinto grado ocuparon los primeros lugares en la prueba enlace. El Estadio Sonora fue nombrado como la mejor obra deportiva a nivel nacional. Logros trascendentales que, sin lugar a duda, hacen de Sonora el número uno. Hoy tenemos otra enfrenta, una disyuntiva. ¿Devolvemos las cosas como estaban o nos mantenemos en esta lucha por el cambio? Yo les digo, seguimos para adelante o nos devolvemos. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante!